¡Suscríbete! Información también recién ingresada de ofertas de inmuebles en oferta ubicados en Cochoamba. En imágenes y con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Comenzamos así. Atención, en zona norte de Cochoamba son dos casas en venta. Bienvenidos a MAMEL. Oferta de casa en venta por motivo de viaje en excelente estado. Sobre 504 metros cuadrados de terreno de dos plantas. A cuadra y media de la avenida Circunvalación y Villalobos. Cuenta con tres dormitorios con roperos cepotrados. Escritorio, cocina con mesón, cajonería alta y baja y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Mesón de mármol y tina. Garaje para cinco vehículos. Dos jardines, dos patios, parrillero. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 509 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En urbanización cerrada, El Mirador. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primero con una suite con piso de parquet y dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Bar. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios. Suite, living, comedor. Cocina equipada. La casa cuenta con garaje amplio para cuatro vehículos. Terraza, dos patios, dos jardines, parrillero. Piscina temperada con hidromasajes. El precio de esta casa en venta es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usted también es propietaria o es dueño, por ejemplo, de un lote en venta, tiene un departamento en anticrético o alquiler, tiene una oferta de casa, un edificio, un galpón, no importa qué tipo de inmueble, en oferta en venta, anticrético o alquiler, ubicado su inmueble en Cochabamba, puede llamarnos también al 466-4664 o al 764-56617 para conocer más sobre cómo usted también puede vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación a partir de esta publicidad masiva de difusión diaria por televisión y por internet. Llámenos números habilitados para usted en horarios de oficina. Seguimos con información importante. Esta vez son dos lotes a la altura, atención, del kilómetro 172 de la carretera antigua hacia Santa Cruz. Veamos ofertas con contacto directo con sus dueños. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 172 de la carretera antigua hacia Santa Cruz. Con documentos al día. Ideal para variedad de cultivos, granja de pollos o criadero de abejas. Zona Ayutupampa, en el municipio Pojo, provincia Carrasco. Cuenta con agua potable todo el año. La superficie, 8 hectáreas. Terreno plano, con vivienda. El precio de este terreno agrícola en venta, 27 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta sobre la carretera antigua hacia Santa Cruz. A la altura del kilómetro 172. Con superficie de 13 hectáreas. Terreno agrícola. Amplio terreno forestado con 7 mil plantas de pino. Cuenta con agua propia. Además de vivienda. Ideal para inversionistas. Cuenta con registros forestales de la ABT, Autoridad de Bosques y Tierras. Sobre carretera antigua hacia Santa Cruz. Terreno agrícola en venta. El precio, 48 mil dólares. Para más información comuníquese de forma directa con el propietario. Innovación, tecnología y responsabilidad. Son cualidades, atributos de la primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Nos referimos por supuesto a Plus Steel que tiene muy buenas propuestas en cuanto a productos para el sistema de construcción en seco. Para usted que es una persona interesada en de repente adquirir productos de excelente calidad de vanguardia para su construcción. Tiene entre ellos sus productos con certificación IGNORC y certificaciones internacionales en Steel Frame. Para estructura de techos a base de perfiles de acero galvanizado. Plus Steel también está en la yacta y está junto a Mave. Revisar inmobiles clasificados. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Gracias, Oruro, por estar con nosotros a través de la señal de Telefuturo. Gracias, Potosí, a través de Católica TV nos sintonizan en esos departamentos. También gracias a usted por estar aquí en Cochoamba, sintonizando Mave. Estamos al aire, compartiendo ofertas variadas de diferentes tipos de inmuebles. En este instante tenemos dos propiedades comerciales para usted. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro siete y medio. Sobre un terreno de 3,491 metros cuadrados, con superficie construida de 1,141 metros cuadrados. El frente del terreno, 30 metros. El fondo, 122. Cuenta con dos piscinas para niños y mayores. Cantina, escenario. Con galpón que cubre el 60% del terreno. Actualmente está en funcionamiento. Cuenta con licencia para fiestas bailables. Con excelentes ingresos. Con todos los servicios básicos instalados. Excelente acceso a transporte público las 24 horas. El precio es de regalo y es negociable. 550 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Propiedad comercial para inversionistas. Oferta de propiedad comercial en venta. A precio de lote, sobre la avenida Aroma, en zona altamente comercial, con 2,000 metros cuadrados de terreno. Con 20 metros de frente, con dos salidas hacia calle. Actualmente, esta propiedad comercial cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Ideal para usted, inversionista. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 750 dólares por metro cuadrado. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Comuníquese con nosotros sin ningún compromiso para más información. La efectividad de esta propuesta publicitaria por televisión y por internet solamente para dueños y propietarias que tienen inmuebles en Cochoama en oferta y ellos mismos quieren realizar la venta, la transacción de sus inmuebles. La publicidad en cuanto a su efectividad se mide en los resultados y ya son muchísimas las personas que han vendido sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación a partir de esta publicidad que se despliega de forma diaria y masiva por televisión y por internet. Usted también puede hacer lo mismo, puede incluir su oferta, llámenos al 4664-664. En este instante nos trasladamos hasta su maestro. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 550 metros cuadrados de terreno en urbanización Seedums Norte. Entre sus ambientes cuenta con 3 suites con vestidor y box de ducha. Cocina con cajodería, alta y baja. Misón, comedor de diario y despensa. Ambiente de living, comedor con chimenea. Baño compartido con misón de granito y box de ducha. Estar familiar. Garaje amplio para 6 vehículos. Barrillero, 2 patios. Piscina en el interior de la casa con calentador. Dependencias de servicio, cuarto de máquinas y cuarto de planchado. Cuenta también con un departamento auxiliar. El precio, 210 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado. Sobre 325 metros cuadrados de terreno. A dos cuadras al sud de la segunda circunvalación. Casa de tres plantas con tres departamentos independientes. Cada uno de ellos con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja y mesón. Living, comedor. Baño compartido. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 180 mil dólares. Para más información, comuniques con la propietaria. Primero bloque de vendidos en Mave. Hoy viernes tenemos este bloque para usted. Para recordarle que muchas son las personas que ya se han beneficiado con la venta directa de sus inmuebles. Han publicitado en Mave sus ofertas. Y por supuesto, los resultados son estos. Han vendido ellos mismos sus inmuebles promocionados, presentados en Mave. Revisan inmuebles clasificados. Para más información, ya lo saben, el 466-4664 está a su disposición. Y también el número celular, 764-566-17. Veamos vendidos. Oferta de casa en excelente estado en alquiler, de dos plantas. Oferta de lote en alquiler en zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba, en excelente ubicación. Las siguientes ofertas son de inmuebles ubicados en excelentes lugares para iniciar una actividad comercial. Las dos primeras ofertas son casas en venta en zona oeste. Y luego tenemos un lote en venta en zona sur. Oferta con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa a la venta por motivo urgente de salud. Sobre un terreno amplio de 460 metros cuadrados. De dos plantas. A una cuadra de la avenida Tadeo Enque. En muy buena ubicación. Cerca de casa, supermercado, canchas polideportivas y colegios. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina. Escritorio. Garaje techado para cuatro vehículos. Patio. Jardín. Tienda hacia la calle. Además cuenta con un departamento auxiliar. Por motivo de salud, se vende con urgencia esta casa. A la primera oferta. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. En buen estado. Sobre 554 metros cuadrados de terreno. En planta baja. Sobre la avenida Capitán Víctor Ustaris. Casi Melchor Pérez. Casa con ambientes ideales para funcionamiento de jardín de niños. Cuenta con cuatro ambientes, dos baños de mayores y un baño para niños. Además, jardín con juegos infantiles. Sala con piso de machimbre. Cuenta con departamento auxiliar tipo garzoniar. El precio, 550 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Oferta de lote en venta. Sobre la avenida Ingabi. En diagonal al surtidor Petrogas. Con 318 metros cuadrados. Con frente de 10.5 metros. En zona comercial. Lote urbano en venta. Cuenta con barda propia. Documentos al día. Muy próximo al aeropuerto y terminal. Terreno ideal para su proyecto de construcción. Con todos los servicios básicos instalados. El precio, 225 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. No olvide que puede revisar las veces que quiera las ofertas que hoy le presentamos en este espacio televisivo en nuestra página web. Ingrese a www.omave.com.bo y si ya ha conocido alguna oferta en particular de su interés, puedes revisarla mucho más a detalle en nuestro sitio en internet a partir de los teléfonos de contacto con su propietario o propietaria. Seguimos con más información. Nos acompaña Zona Norte y Zona Azul. Dos casas en venta. Con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta sobre 780 metros cuadrados de terreno en planta baja. En alto temporal a 30 metros de la calle Los Robles. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con cajonería baja y mesón. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Los documentos están al día. El precio de esta oferta. 85 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 283 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En Valle Hermoso. Detrás de yacimientos. Documentos al día. Entre sus ambientes. Tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y mesón. Baño compartido con mueble empotrado. El mesón es de granito. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Jardín exterior e interior. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 62 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si desea comprar una casa en condominio, tengo tres opciones muy buenas para usted en breves segundos. Por supuesto, estas ofertas son de primera mano y también las puede encontrar en nuestro sitio en internet. Veamos, casas en condominio. Oferta de casa en venta. A la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Circunvalación Este. Con 300 metros cuadrados de terreno. En la urbanización Food. Cuenta con una suite con vestidor y tina. El mesón del baño es de mármol. Un dormitorio con vestidor. Otro ambiente de dormitorio con ropero empotrado. Baño compartido con tina y mesón de cerámica. Dos ambientes de estar familiar. Escritorio con mueble empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Mesón de granito. Y comedor de diario. Living comedor. Dos jardines. El precio, 188 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. Frente al colegio Tiquipaya. En muy buen estado. En condominio. Entre sus ambientes cuenta con tres suites con vestidores. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Cocina con cajonería alta y baja. Y comedor de diario. Escritorio. Jardín trasero. Terraza. Piscina como área común. Además, cuenta con altillo. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 173 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en inmediaciones del colegio Tiquipaya. En condominio cerrado, Bretaña. Sobre 1,450 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos suites. Una de ellas con romperio empotrado. Y la otra con vestidor. Y tina. Dos dormitorios. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Despensa y mesón de mármol. Dos ambientes de estar familiar. Uno en el interior y otro exterior. Parrillero. Dos ambientes de depósito. Garaje para cuatro vehículos. Jardín amplio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 295 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Queremos incluir su oferta también en nuestra página en internet www.mabe.com.bo. Muchas personas de forma diaria van ingresando a este sitio en internet para conocer aquella oferta que requieren comprar, adquirir en Cochoamba y de forma directa con sus propietarios. Ingrese a www.mabe.com.bo y va a conocer estas ofertas en un mapa de Cochoamba. Va a poder tener información exacta sobre la ubicación precisa de cada oferta. Información también en texto, en imágenes. Por supuesto, estamos incluyendo junto a cada oferta los teléfonos de contacto con su propietario o propietaria. Ingrese a www.mabe.com.bo. Conoce información completa porque necesita y merece estar muy bien informado o informada a la hora de adquirir un inmueble en Cochoamba. Esta vez son casas, son casas ubicadas en zona este. Recuerde que si usted tiene un loto en el caso de un departamento o algún otro tipo de inmueble, inventa, anticrético o alquiler, puede llamarlos. Hágalo, llámenos al 4664-6664 y conozca cómo usted también se puede beneficiar con la venta directa de su inmueble a partir de esta publicidad con resultados comprobados. Casas en venta. Oferta de casa en venta de tres plantas. En inmediaciones de la Rotonda del Castillo, dos cuadras al norte, en zona tranquila, a dos cuadras de la Avenida Villazón. Cuenta con dos suites con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas, mesón, comedor de diario, despensa y a la cena. Ambiente de living comedor, dos baños compartidos, estar familiar, garaje techado para tres vehículos, dos jardines, dos patios. Te acepta financiamiento bancario. El precio, 135 mil dólares. Para más información, comunícase con la propietaria. Oferta de casa en venta por concluir. Sobre 285 metros cuadrados de terreno, en Esmeralda Norte, en barrio Rafael Mendoza, de tres niveles, con dos niveles casi terminados y planta baja por concluir. Entre sus ambientes cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina, ambiente de living comedor, baño compartido, estar familiar, garaje, terraza, área de jardín. Además, cuenta con un departamento auxiliar, con dos dormitorios y dependencias, completamente terminado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 150 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Nos vamos a ubicar en instantes, en breves segundos, en zona oeste. Tengo dos ofertas. La primera es un departamento en venta y luego tenemos un departamento en alquiler. Ambas ofertas en zona oeste con contacto directo con sus dueños. Oferta de departamento en excelente estado. Con 106 metros cuadrados de superficie. Cerca al Icen Norte de la avenida Milchor Pérez Ruín. Sobre calle Irigoyen. Cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas y mesón. Living comedor con piso de parquet. Baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. La entrega es inmediata. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en alquiler. A Estranar. Con 105 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la avenida Tadeo Aenque y Beijing. En zona tranquila. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. La cocina está equipada con refrigerador y cocina. Living comedor. Baño compartido con mesón de granito. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. El precio, 500 dólares. Se requiere, como adelanto, tres meses de garantía. Para más información, comuníquese con la propietaria. Si usted ya ha conocido alguna oferta en particular que es de su interés, tome contacto directo con su propietario o propietaria lo antes posible. Porque los inmuebles que se promocionan en Mave se venden y en muchos casos en tiempo récord. Revisamos. Vendidos en Mave. Que hacen venta en zona este. A Estranar. En Pacata. Inmediaciones del Colegio Boyaroski. Lote en venta en zona este. A media cuadra de la Circunvalación. En Esmeralda Norte. Oferta de casa en venta. Sobre 794 metros cuadrados de terreno. En la OTV, Florida. A una cuadra de la Blanco Calino. Aprovechamos el tiempo que tenemos al aire para presentar ofertas variadas. Esta vez son casas, zona centro y zona norte de Cochohamba. Son ofertas que también las puede volver a revisar las veces que quiera y en el momento que tenga tiempo en www.mave.com.au. Nuestro sitio web. Revisamos casas en venta con contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa en venta en buen estado. De dos plantas. Con 230 metros cuadrados construidos. Sobre la calle Aurelio Melén. Casa próxima a la Aniceto Arce y Papa Paulo. En inmediaciones del Hospital Viedma. Cuenta con una suite con ropero empotrado. El piso es de parquet. Cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado cada uno de ellos. El piso es de machimbre. Cocina con cajonería alta y baja. Misún. Comedor de diario y despensa. Dos baños compartidos. Con box de ducha. Living comedor. Cuenta con elegantes gradas de mármol. Garaje techado. Jardín. Piscina de 8 por 5 metros. Patio. Además, un departamento auxiliar. Con tres dormitorios y dependencias. A dos cuadras de la casa. Parque Inca Coyo. Mercado. Y colegios de prestigio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 240 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa a la venta en excelente estado. De tres plantas. Sobre 363 metros cuadrados de terreno. En inmediaciones del Templo Mormón. Sobre la calle Cafetales. En cada nivel, un departamento independiente. Dos de los mismos cuentan entre sus ambientes con una suite y dos dormitorios. Además de dependencias. El tercer departamento cuenta con una suite y un dormitorio con dependencias completas. Además, garaje para tres vehículos. Altillo con ropero empotrado. Jardín. Parrillero. Terraza. Dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 260 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 400 metros cuadrados de terreno. En temporal de Calacala. A dos cuadras de la avenida Circunvalación. Sobre la avenida Hernando Siles. Cuenta con una suite con tina. Tres dormitorios con balcón. Cocina con cajodería alta y baja. Extractor de grasas. Comedor de diario y mesón. Living comedor con piso de granito. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Altillo con piso. Dos patios amplios. Dos jardines. Dependencias de servicio. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 265 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas en inmediaciones de la Universidad Ucatec. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con jacuzzi y vestidor. Una suite con balcón. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Mesón. Extractor de grasas. Dispensa y comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Garaje para cinco vehículos. Terraza. Tres jardines. Parrillero con mesón. La casa cuenta con finos detalles en madera curupao. El precio es ofertable. Doscientos cincuenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted tiene un inmueble en oferta, en venta, anticrético o alquiler, por ejemplo, un departamento, un terreno, un edificio, una casa, la invitación siempre va a estar abierta para que se pueda comunicar con nosotros vía teléfono. Llámenos al número piloto 4664-664 o al número celular 764-56617 para conocer a detalle cómo usted también se puede beneficiar de esta propuesta publicitaria con resultados comprobados. La idea es que usted mismo, usted mismo, pueda vender su mueble sin ningún tipo de intermedicción de forma directa como propietario o propietaria a partir de esta publicidad que se despliega de forma diaria y masiva. Esta vez tenemos una oferta de departamento en venta en zona centro de La Lacta. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 186 metros cuadrados de superficie, en zona norte, cala cala, con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, garaje techado con baulera, terraza, dependencias de servicio, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con los números de contacto que aparecen en su pantalla. Tenemos un lote en venta cerca a la Universidad Udabol, muy próximo terreno a lo que es la Avenida Villazón. Es una oferta de Mave Bienes Raíces. Recuerda que esa empresa es una empresa legalmente constituida en Cochabamba, que le ofrece muy buenas condiciones legales y también muy buenas propuestas en cuanto a los precios que tienen las ofertas de Mave Bienes Raíces. Oferta de lote en venta y luego tenemos un lote con contacto directo con su propietario. Un lote ubicado a la altura del kilómetro 23 de la carretera que va hacia Oruro. Dos ofertas en instantes para usted. Lote urbano en venta. Cerca a la Udabol, próximo a la Avenida Villazón. Con superficie de 264 metros cuadrados. Ideal para construir su casa, con 12 metros de frente. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta oferta, 22 mil dólares. Para más información, tome contacto con Mave Bienes Raíces. Con mucho gusto lo atenderemos. Oferta de lote en venta, a la altura del kilómetro 23 de la carretera hacia Oruro. A 200 metros de la tranca de Suti Collo. Con 450 metros cuadrados de superficie. Con 15 metros de frente. Cerca lote, colegio. Existen los servicios básicos por la zona. Lote urbano en venta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 20 mil dólares. Para más información sobre este lote en venta, comuníquese de forma directa con el propietario. Bloque de vendidos. Hablamos de la efectividad de esta propuesta publicitaria. Y cuando hablamos de efectividad, hablamos de resultados. Y los resultados son estos. Muchos ya han vendido sus inmuebles a partir de una publicidad realmente efectiva. Que se difunde de forma masiva por internet y por televisión. Dos medios masivos que sí venden y de forma diaria. Compartimos ofertas con contacto directo con sus propietarios. Veamos vendidos. Para más información, solamente llámenos al 466-4664 o al número celular 764-566-177. Oferta de lote en venta. En la final Avenida Chilimarca. Oferta de lote en venta. En inmediaciones del Bosque 2. En Urbanización AIG. Oferta de casa en venta. En excelente estado. En inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo. Sobre la calle Francisco Viedla. Esquina Pasaje Vicuña. Oferta de casa en venta. En Colcapirua. De dos plantas. A 20 metros de la avenida Reducto. Dos lotes. En zona centro. Atención. Sobre la calle Lanza. Cerca lo que es el Palacio de Justicia. La primera oferta. Oferta con contacto directo con sus propietarios. Luego un lote en venta. En El Paso. En Quillacoyo. Ofertas en diferentes zonas. Y por supuesto. Ambas con contacto directo con sus propietarios. Oferta de lote en venta. En zona centro de Cochoamba. Sobre la calle Lanza. En el casco viejo de la ciudad. Con 210 metros cuadrados de superficie. Con 10 metros de frente. En zona altamente comercial. Ubicado a una cuadra del Palacio de Justicia. Cerca a colegios de prestigio. Cuenta con planos aprobados y papeles al día. Ideal para edificio de oficinas. Altamente rentable. El precio es ofertable. Para más información tome contacto con el propietario. Oferta de lote en venta. En El Paso. Mozos Rancho. Con superficie extensa de 3,089 metros cuadrados. Con 22 metros de frente. Y 140 metros de fondo. Existe transporte público por la zona. Terreno ideal para agricultura o granja. Cerca al lote. Cancha polifuncional. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote están al día. Terreno en venta. En El Paso. Mozos Rancho. El precio de este lote en venta es de 83 mil dólares. Para más información tome contacto directo con el propietario. ¿Alguna vez escuchó de hablar del Steel Frame? Es un producto de construcción que Plus Steel tiene para usted. El Steel Frame sirve para estructura de techos a base de perfiles de acero galvanizado. Plus Steel, primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Tiene muy buenas propuestas. Productos con certificación IGNORP y certificaciones internacionales. Todos los productos son de elaboración propia. Garantía de cada uno de ellos desde la materia prima. Comuníquese con Plus Steel para más información sobre sus propuestas de productos. Y también para realizar su pedido. Revisamos la propuesta que tiene Plus Steel para usted. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, celo falso, marco metálico, Steel Frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Plus Steel, visítenos. Plus Steel, visítenos. Siempre le ando reiterando que tenemos ofertas variadas en cuanto a tipos de inmuebles distintos, en cuanto a ubicaciones y por supuesto precios diferentes. En muchos de los casos, en la mayoría de ellos, precios charlables, ofertables, con contacto directo con sus propietarios para que usted compre su inmueble de forma directa con él o la propietaria de su inmueble que requiero que desea adquirir. Esta vez hasta Zonao, estas son casas en venta. Oferta de casa en venta de tres plantas, en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustares, cerca a la Blanco Galindo. Con cimientos antisísmicos, cuenta con tres suites con vestidor, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, garaje para cuatro vehículos, dos jardines, patio, parrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 415 metros cuadrados de terreno, muy próxima al parque excombatientes. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, tres dormitorios, uno de ellos con balcón, escritorio, ambiente de living comedor con piso de mármol, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol y comedor de diario. Estar familiar, garaje para cuatro vehículos, dos patios, terraza, jardín, dependencias de servicio, papeles al día, entrega inmediata, frente al complejo fabril. El precio, 270 mil dólares, ofertable. Para más información, tome contacto con el propietario. Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, a media cuadra del colegio Maryland. Sobre avenida, con cimientos antisísmicos, cuenta con una suite con vestidor y box de ducha, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina. Garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 280 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. ¿Qué tal si revisamos una oferta de edificio en venta, ubicación Zona Sudacochoamba? Puede encontrar esta oferta también en nuestra página en internet. Oferta de edificio en venta a una cuadra del avión. Sobre 450 metros cuadrados de superficie, con 920 metros cuadrados construidos. El edificio cuenta con cuatro departamentos independientes. Cada departamento consta de tres dormitorios, ambiente de living comedor, cocina con mesón de mármol y baño compartido. Además, el edificio cuenta con salón de ventos de dos plantas, con capacidad de 450 personas, con dos cocinetas y baños. Además de depósito en la parte posterior. También cuenta con jardín delantero y garaje para cuatro vehículos. Por motivo urgente de viaje, el precio, 780 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Si usted ya ha conocido alguna oferta de su interés de manera particular y desea conocer más información a detalle sobre su oferta, ingrese el número telefónico que se publica junto a cada video publicitario en televisión en nuestra página en internet. En la parte izquierda superior tenemos esa opción. Ingrese el teléfono, presione Enter y en un mapa de Cochoamba se va a habilitar un marcador como este, que usted está viendo en su pantalla en este preciso instante, en un mapa de Cochoamba para que pueda conocer la ubicación precisa de la oferta. Ingrese a ver más detalles y conozca información así, en imágenes, en fotografías, en un video publicitario. Además, información sobre las características de ese inmueble en texto. Un dato importante, va a conocer también la ubicación precisa, exacta de esa oferta en un mapa de Cochoamba. Y por supuesto, junto a cada oferta publicada en www.mave.com.bo, incluimos los teléfonos de contacto con su propietario. Seguimos con información importante de casas en venta en Zacaba y en zona este. Se pueden vender ambas ofertas con financiamiento bancario para vivienda social. Oferta de casas en venta a estrenar de tres plantas en inmediaciones de la terminal de Zacaba. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Tres dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja y mesón, ambiente de living comedor, estar familiar, dos baños compartidos, garaje para tres vehículos, dos terrazas, dos jardines, patio. Además, cuenta también con un departamento auxiliar, con un dormitorio y dependencias. Entrega inmediata, el precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta en buen estado, de tres niveles, sobre 301 metros cuadrados de terreno. En cada nivel, un departamento independiente. En zona Quintanilla, en el Altillo, existe un departamento totalmente terminado. Dos de los tres departamentos cuentan con una suite y dos dormitorios, cada uno de ellos con dependencias. Con algunos detalles pendientes por concluir. El tercer departamento cuenta con una master suite. Y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para seis vehículos. Además, de salón de reuniones en planta baja. La entrega es inmediata. El precio, 120 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Bloque de vendidos en Mave. Hablamos de la efectividad de esta propuesta publicitaria de esta manera. Vendidos en Mave. Oferta de lote en venta en Tequipaya. A una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Terreno próximo al Colegio Tequipaya. Oferta de casa en venta en provincia. En inmediaciones de las granjas de Inva. En zona Conbullo. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparri. Propiedad comercial a la venta sobre la avenida Kiliman. Con vivienda en la segunda planta. Muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Esta época es ideal para que usted pueda vender su departamento, su casa, su lote, su edificio. Por las condiciones en el mercado inmobiliario. Condiciones bastante favorables. Por ejemplo, el hecho de poder contar con financiamiento bancario para vivienda social. Y muchas otras condiciones que hacen propicio el momento para que usted pueda vender su inmueble. Y también tome en cuenta que es necesario tener un excelente servicio publicitario a su disposición. Para llegar a miles de personas de forma efectiva con su oferta. Llámenos para que ello al 4664-664. Usted mismo, usted mismo como propietario o propietario de su inmueble. Va a vender su oferta sin ningún tipo de intermediación. A partir de esta propuesta publicitaria. Comuníquese con nosotros. Esta vez hasta zona norte. Un lote en venta. Lote en venta en bonita zona. En inmediaciones del Parque Lincoln. En esquina. Con 455 metros cuadrados de superficie. Con frente de 14.8 metros. Completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 175 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Y de zona norte nos trasladamos a zona este. Son lotes en venta. Recuerde que usted también puede incluir su oferta. Simplemente llámenos al 4664-664. Oferta de lote urbano en venta. En Esmeralda Norte. A tan solo 30 metros de la avenida Circunvalación. Con 378 metros cuadrados de superficie. Con 12 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios básicos. Incluido el gas domiciliario. Además cuenta con construcción de dormitorio y baño. Cerca la casa Coliseos. Y mercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 63 mil 500 dólares. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Para más información, tome contacto con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Oferta de lote en venta en zona este. A la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Primera Circunvalación. Con 352 metros cuadrados. Con 12 metros de frente. Sobre avenida. Con todos los servicios básicos por la zona. La entrega es inmediata. Cuenta con los documentos al día. A una cuadra existe un mercado nuevo. Cerca al terreno, colegios y ferreterías. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Hasta zona sur de Cochoamba. Son dos casas en venta. Que también las puede volver a revisar las veces que quiera. En www.mave.com.bo Y una vez que esté en nuestra página en internet. Dele me gusta. Esta opción existe en la parte de la página. A la derecha superior de nuestra página en internet. Hasta zona sur de Cochoamba. Oferta de casa en venta en buen estado. De tres plantas. En inmediaciones de la avenida Suecia. Dos cuadras hacia el sur. La casa cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Terraza. Patio. Además, cuatro tiendas. Dos de ellas hacia la calle. Esta casa cuenta con seis dormitorios, medias aguas y baño compartido para alquiler. Con vista panorámica a la ciudad. Cerca hospitales, colegios, mercados, entidades financieras y cajeros automáticos. A cinco minutos del mercado San Antonio. El precio es ofertable. Ciento sesenta y cinco mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en muy buen estado. Sobre la avenida Chapare. Cerca a la avenida Panamericana. A cuadra y media del templo María Auxiliadora. Sobre trescientos metros cuadrados de terreno. Cuenta en total con nueve dormitorios. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Tres baños compartidos. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Dos patios. Dependencias de servicio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Construcción con materiales de primera. El precio, doscientos ochenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Y de zona sur nos trasladamos hasta Sacaba. Tenemos dos ofertas de casas en venta en instantes en su pantalla. Estas ofertas se pueden vender con financiamiento bancario. Y al final de este bloque de tres tenemos una oferta también en zona sur. Oferta de casa en venta a la altura del kilómetro siete y medio de la avenida Villazón. Sobre un terreno de trescientos metros cuadrados. De dos plantas. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios con ropero empotrado cada uno. Una suite con ropero empotrado y box de ducha. Escritorio. Cocina con mesón. Cajonería baja. Y comedor de diario. Living comedor con piso de porcelanato. Garaje amplio para cuatro vehículos. Patio amplio en la parte delantera de la casa. A tan solo media cuadra de la avenida Villazón. El precio, ciento treinta y ocho mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta de dos plantas en excelente estado. Sobre trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados de terreno. En el centro de Sacaba. Cuenta con una suite con box de ducha y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón e isla de granito. Living comedor con chimenea y bar con mueble empotrado. Garaje amplio para cuatro vehículos. Patio, jardín. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento sesenta y nueve mil dólares. Para más información, comuníquese con los números en su pantalla. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre trescientos noventa y ocho metros cuadrados de terreno. En zona autoventa. A una cuadra al sur de la avenida Beijing. Entre sus ambientes. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje techado para tres vehículos. Barrillero. Patio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Además, una tienda hacia la calle. Actualmente en funcionamiento. El precio, ciento ochenta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Atención. ¿Requiere comprar un local comercial en zona norte? Tenemos una oferta para usted. Ideal. Frente a la plazuela de Calacala. Una oferta con contacto directo con su propietario. Oferta de local comercial en venta en zona norte. A estrenar. Con superficie de sesenta y dos metros cuadrados. En centro comercial. En el edificio Patmos. Cerca a entidades financieras y comercios. Ubicado a metros de avenidas muy concurridas. Como la Simón López, Libertador Bolívar y Atahualpa. Sobre calle Mancespet. Esquina Adela Zamudio. En inmejorable ubicación. Frente a la plazuela de Calacala. La entrega es inmediata. El precio, setenta y cuatro mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Nos ubicamos en Tikipaya. Si usted desea comprar una casa en esta localidad, tenemos tres muy buenas propuestas con contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre trescientos metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En inmediaciones del hospital Tikipaya. A tres cuadras de la plaza principal de Tikipaya. Cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Misón e isla de granito. Living comedor. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Dependencias de servicio en terraza. Parrillero. Jardín. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta casa. Ciento treinta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas. A dos cuadras del mercado de Chilimarca. Próximo al colegio Tikipaya y a hospital. Entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Dos baños compartidos. Comenzón de granito. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Tres jardines. Parrillero. Dependencias de servicio. Construcción antisísmica con riastras. Entrega inmediata. El precio. Ciento noventa y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres pisos. En Tikipaya. Zona Chilimarca. Cuenta con una suite con ropero empotrado, vestidor y balcón. Dos dormitorios con balcones y roperos empotrados. Escritorio. Estar familiar. Dos baños compartidos. Ambiente de living comedor con chimenea. En el altillo. Dormitorio con ropero empotrado, sala de estar y baño. La casa cuenta con patio y parrillero. Además de dependencias de servicio. El transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Ciento ochenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias Cochabamba, gracias Potosí y Oruro por estar con nosotros en este instante. Estamos compartiendo información importante y muy útil para usted que requiere adquirir un inmueble en Cochabamba. Gracias por estar con nosotros con Mave Revista de Inmuebles. Esta vez son casas que se pueden vender con financiamiento bancario. Oferta de casa en venta a estrenar en Quillacoyo. Sobre doscientos ochenta y ocho metros cuadrados de terreno. A treinta metros de la avenida Antofagasta. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con mesón y comedor de diario. Baño compartido con box de ducha. Garaje para cuatro vehículos. Jardín. Cuenta con doble salida. Documentos al día. Entrega inmediata. El precio es completamente charlable. Cincuenta y ocho mil dólares. Cincuenta y ocho mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar de dos pisos. Sobre trescientos cuarenta y seis metros cuadrados de terreno. En Sacaba, a cuatro cuadras de la plazura del estudiante. Al lado de Urbanización San Pedro. Casa estilo minimalista. Entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios. Cocina con cajonería baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Dos baños compartidos. Dos jardines. Garaje para dos vehículos. Casa en venta a estrenar. A precio de ochenta y ocho mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en Chilimarca. A estrenar. A media cuadra del estadio de Villa Satélite. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Cocina con mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Con mesón de cerámica y tina. Ático. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Jardín. Cuarto de máquinas. La casa cuenta con servicios instalados de luz y gas domiciliario. La entrega es inmediata. Cerca la casa, colegio y canchas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ochenta y ocho mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Cerramos la entrega de hoy viernes. Gracias mil por su util preferencia y por su compañía. Cualquier consulta, simplemente llámenos al 4664-664 o al número celular 764-56617. Cerramos la entrega de hoy con información de casas en venta en zona norte de Cochabamba. Gracias, permiso. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En cada nivel, un departamento independiente. A dos cuadras de la avenida Melchor Pérez de Orguín. Cada departamento cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Ambiente de living comedor. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, dos jardines, dos patios. Además, un departamento auxiliar con dormitorio y dependencias. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Ofertable. Con opción a darse la casa en anticrático a 70 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Casa a la venta en excelente estado. De tres plantas. A una cuadra al norte de la segunda circunvalación. Cuenta con abundante agua. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, una master suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Despensa. Mesón y comedor de diario. Cuatro baños compartidos. Comisón de mármol. Living comedor con bar. Garaje techado para dos vehículos. Altillo con piso. Tres jardines con árboles frutales. Rodeando la casa. Estar familiar en exterior. El precio, 160 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.